No me persiguen, no me persiguen. ¿Botellita con agua o una soda o jugo de limón? Bueno, botellita con agua no tengo fría. Pero está al tiempo, está al tiempo. Al tiempo. Bueno. Bueno, pues y esa sudadera, esa playera, ¿cómo le llaman ustedes? Playera, ¿no? Esta playera. ¿Cuándo la hizo? Estas playeras ya están a la venta, sí, para que apoyen su proyecto, que va a ser Baradero del Diablo. Sí, porque primero salió la cálmate Rogelio. Primero salió cálmate Rogelio, ahora quiero que te apoyen a ti comprando las playeras, sí. Y así todos ganamos. Pero algo que le voy a decir, patrón. Digo. Los, los, los nicaragüenses que contrató, hay uno que como que está medio nuevo todavía. Hay otro que, el otro, sí, sí le echa gana. El que, el que salió en el video, sí le echa gana. Pero, pero, le voy a dar chance. A ver, un tiempito, a ver cómo resuelve el otro. Pero ahí, el que salió en el video, sí le echa un chingo de gana. Espero en Dios, que ese muchacho sepa hacer buenos videos. Si no, inmediatamente ya sabes lo que tienes que hacer. No, pues con los videos, con los videos vamos a seguir, vamos a hacer videos en tiendas y eso. Usted y yo haciendo de mal. Ah, no, sí. Vamos a, vamos a cambiar. Ahora que coincidamos, vamos a ir a las tiendas a comprar, a aventarnos unos videíos. Sí, sí, pero entonces, entonces, entonces vamos a hacer algo, tenemos que agarrar unas cámaras chingonas. Estoy en eso, estoy en eso. Pero no quiero que me ponga gente a que edite los videos, ni nada, yo no quiero video editado, ni nada. Esos videos son naturales, esos videos tienen que subir así. Esos videos empezamos haciendo los naturales. Sí, los naturales tenemos que ser nosotros, ¿no? Así es, así es. Ahora, si usted trata de cambiarme por otro personaje, no importa, no pasa nada. Ahí está el muchacho, ya sabe hacer videos. Y no me estoy riendo. Yo tampoco. El muchacho ese sabe hacer videos. Ya lo miré, ya es famoso también. No, no, pues yo no lo voy a cambiar, patrón. No, no, no. Usted sabe que nosotros estamos comprometidos de hace mucho. Nosotros somos hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero, le digo, si al muchacho le funciona, adelante y suelta. No, pero si ocupa ayuda, yo en la pintura, yo le puedo mandar al que, al que, al que está medio... No, 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 yo no te quiero quitar ni una gente. Así como... No, porque usted sabe que si, que si yo ocupo raza, yo la traigo de una vez. Yo sé, pero yo quiero que le echen la mano a los Nicaraguas solitas. Porque ellos le pidieron de favor que les diera trabajo. No, 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 claro, claro. Los Nicaraguas son mi gente. Por eso te digo. Son chingones. Hay que hacerles el favor. Y ya conforme los vayas viendo, pues tú le vas diciendo. Que se pongan las pilas. Si sabes grabar videos, adelante. Si no, ya sabes lo que tienes que hacer. Y tú sabes cómo soy yo. Yo el que no sabía grabar, inmediatamente. No, la neta, le voy a decir algo, la neta usted ha cambiado muchísimo. Después que yo le di los regañones, usted la neta ha cambiado. Es que tengo que, tengo que, tengo que, porque estoy viendo otro tipo de proyectos para que tú asumas responsabilidades también. A mí me gusta que usted progrese. Por eso mandamos a hacer esto, mira. Para que usted también se ha cambiado. ¿Y cuántos colores mando a hacer? Está en negro, blanco, rojo, amarillo. Bueno, todos, pues. ¿Veis? Para no hacer el cuento largo. Son seis colores. Todos los colores. Sí. Los vamos a hacer de todos los colores. Todos los colores. Está bien. Pero oiga, no todas van a decir bananero. No, no todas van a decir bananero de liado. Hay para que la gente las espere. Vamos a traer otro tipo de logos. No nomás el bananero. ¿Y en qué vino? ¿En qué vino? Sí vino, sí vino, sí vino en su troca. ¿Vinó en la banana? No, patrón, no me hagas eso. Es que gasta mucho la troca. Si usted tiene la puta troconona ahí, casi no se mire en la troca, pero. Con esto del aumento de gasolina, hay que ahorrar, blanco. Patrón, usted está podriendo dinero. ¿Cómo me van a dar un domingo? Ahorita no tengo ni dinero yo. No tengo ni un cinco yo. Todo se lo entregué a usted. No, no. ¿Me dejó sin ni un cinco? No, no le dejé sin ni uno. No, no le dejé sin ni uno. Eso me lo debía. Sí, sí, por eso te digo. Me dejaste en bancarrota con ese dinero. Pero está bien, porque a ti te va a servir. No, claro. Te va a servir. Y lo bueno es que usted sabe que yo no me loco. Por eso te digo. Yo no pienso en el lujo de que me voy a comprar este reloj de 600, de, 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 no, 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 no. Lo mío es sencillo. Yo me agarro unos zapatos de 50 dólares. Yo no traigo ni en qué caerme muerto. ¿Cuándo me has visto? No, 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 a usted yo nunca lo he visto con prenda. Pero, pero ahí es que se equivocan la gente. No, no, no. Porque la gente dice, no, usted no tiene, pero yo lo conozco a usted, pastor. No. Ya yo miré su cuenta de banco. Yo no tengo nada. Nunca he tenido nada y gracias a Dios, así voy a seguir. Nunca he tenido nada. Ay, humildemente tengo mi carita, pero. Yo, yo, yo quiero que usted siga humilde y que trate mejor a su raza. Si se va a ir para allá, si está para allá en ese negocio de la pintura, échele ganas y que aquí no se preocupe que su negocio le haga a prosperar. Usted va a ver los nuevos agentes que voy a traer en el otro proyecto. Y usted se los va a querer traer para acá. Ojalá y te traigas a mi gente de allá también y me los hagas correr de allá como lo hiciste aquí. Para eso te estoy dejando a cargo para que no hagas lo que me hiciste. Aquí, aquí yo no se los corrí, patrón. Ellos son los corrientes. No, ellos son los que fueron. Está bien, está bien, pero. Patrón, con sus acciones, la gente ya no quisieron trabajar. Me dijo, oye, bananero, no vas a hacer. Pero regresaron porque tú los, tú los convenciste. Si no los convences tú, yo no hubiera hecho nada. Yo le dije, voy a traer a cargo, muchachos, vengan. Y preguntaron, oye, ¿qué pago con el viejo? Dije, el viejo déjenlo tranquilo. El viejo ya no, ya no tenga esto. Oiga, pues. No, no, no. Patrón, ¿y no se quiere sentarme? Pues sí, es que ando muy cansado de estar sentado, pero, pero sí me quisiera sentar un ratito. Pues, 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 siéntese ahí, no se preocupe. Y no quiere. Pero no me va a cobrar renta por sentarme. No, no, siéntese. Y no quiere jugar un...